¡Quietos! El ejemplar Bella Inara junto a esta viene metiéndose Osney Lin Más atrás absorbamos a Reuters de Queen quedando entre los últimos lugares Con el ejemplar Amazing Dreamer penúltima, Viburi última, Sweet Fate El primero al último aproximadamente unos 20 cuerpos en 22 segundos, dos quintos El primer cuarto de milla, Primorosa, la debutante está en la punta Viene a Olset por fuera atacando fuerte, irán la última curva Ya estamos en plena recta definitiva, Olset de un viaje Se hace dueña de la punta, Primorosa queda en el segundo lugar Ahora se lanza Princesa Lourdes desde el tercero en busca de la puntera Olset en los 200 finales, parece despedirse Olset en la delantera, era el segundo Utana Tepuy Para el tercero atropella Princesa Lourdes con Reuters de Queen Porque difícilmente derrotan a la de Juan Carlos Ávila Les ganó el 3, Olset A 10 cuerpos en el segundo, arriba Utana Tepuy Y al tercero para Princesa Lourdes, cuarta Ritos de Queen En el quinto es Neylin En las restantes posiciones Diana Patricia Bella Ainara Más atrás Viburi con el ejemplar Primorosa Penúltima, Amazing Rimmer con Linda Ayer y Sweet Fate en el último lugar Rrrr 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 Rrrr